Vodcast Vuelo de Águila a la conquista del cielo Salve María, queridos amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Vuelo de Águila. Vamos a seguir elevando las miras, elevando el corazón para profundizar y conocer más el sentido de nuestra fe. Y hoy, una vez más, tenemos aquí al Padre Carlos Werner. Bienvenido, don Carlos, una vez más. Y si le parece, empezamos como siempre lo hacemos, pidiendo la iluminación y la bendición de Nuestra Señora por medio de esta oración. Y ahora también vamos a pedir, justamente porque está muy relacionado con el tema que vamos a hablar, al Espíritu Santo. ¿Si le parece, don Carlos? Si vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que llena del Espíritu Santo, portadora del Espíritu Santo, sobre todo en el episodio de la visitación, vamos a pedirle que derrame sobre nosotros ese espíritu, para que podamos hablar bien y bellamente de esa tercera persona que es tan importante y tan desconocida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, empezamos este nuevo capítulo sobre, como bien decía don Carlos, ese gran desconocido, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo. Justamente veo que tiene aquí el libro del Padre Rollo Marín, el gran desconocido. El Espíritu Santo y sus dones. Pero, permítame empezar, don Carlos, por algo que aparentemente no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, si bien que todo está relacionado. Y es con el Génesis, ese primer libro de la Sagrada Escritura, que en su capítulo 3, en los versículos, en los versos del 4 al 6, dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vais a morir. Dios teme el día en que comáis de ese árbol, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses. Eso es importante. Conoceréis el bien y el mal. Al ver la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Y yo creo que aquí tenemos un poco ese contraste. La tentación de la tentación, o sea, la tentación de las tentaciones, que es seréis como dioses. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llama a ser como dios. Ser otro dios, por así decirlo, con D minúscula. Como dicen muchos padres de la Iglesia, entre ellos San Agustín. Realmente, este episodio del Génesis es súper importante para introducirnos al tema del Espíritu Santo. Porque justamente el demonio quiere conducirnos en una dirección opuesta a la que el Espíritu Santo nos quiere conducir. El profesor Plinio siempre explicaba, de una penetración psicológica muy aguda, que el pecado de Dan y Eva, ¿en qué consiste? Ser como dioses, pero sobre todo sacudirse el yugo de Dios que les ha puesto un límite. O sea, la criatura que da el salto de su límite a una especie de infinitud, querer ser infinito, porque tiene miedo del sufrimiento que el límite le impone, que la prueba le impone. Solo que, sacudiéndose el yugo de Dios, cayó en la esclavitud de la humanidad del diablo. Ahí está. Si hubiese aceptado el yugo de Dios, la humanidad hubiera llegado a ser como Dios, porque el que se humilla es exaltado. Entonces, justamente lo que vemos aquí es lo opuesto del Evangelio. Ellos se exaltaron y fueron humillados por miedo a sufrimiento. Y vemos en el Evangelio que el que se humilla se exalta. Y vemos en el Evangelio que el que tiene el Espíritu Santo se hace tan fuerte por el Espíritu Santo que enfrenta los sufrimientos con alegría y finalmente se corona ¿cómo? Como dice el Apocalipsis, sentándose en el trono de Cristo. O sea, siendo como Dios. Como Dios. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos delante de lo que diríamos en Andalucía, no sé si se dice en otras partes de España, el timo de la estampita. El timo de la estampita, directamente. Porque realmente lo que hace el demonio es estafar a Danieva. Les ofrece un producto que ellos ya tenían. Exactamente, porque en el fondo, en realidad, vivían al lado de Dios continuamente. Eran como Dioses, de minúscula, claro. Llamarlo de producto me causa dolor. Pero bueno, eso es para que la gente no se entienda. Le ofrece algo que ellos ya tienen, hablando de timo. Y para robárselo. Para robarle el tesoro que ellos tienen. O sea, les ofrece lo que tienen para robarle lo que tienen. Porque ese envidioso tenía horror de que el hombre pudiese recibir el don que él rechazó con su soberbia. Y entonces le dices, vas a ser como Dios. Cuando en realidad ya eran como Dioses. Ya eran como Dioses. Dios bajaba al paraíso a hablar con Danieva. Eran amigos de Dios. Estaban en gracia de Dios. Y habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza? Bueno, en la tradición occidental, que no es la más rica en comentarios y analogías y tal. Vamos desde la posición de San Agustín un poco a la posición de Santo Tomás. Pero en síntesis, lo que hay de común en los dos es que la imagen es propiamente el hecho de que el hombre tiene en sí mismo, en su naturaleza, las potencialidades para ser como Dios. Y la semejanza es cuando esas potencialidades han trabajado bien y llega a alcanzar la semejanza con Dios. Entonces la imagen es que tenemos inteligencia, voluntad, San Agustín va a poner la memoria, Santo Tomás un poco el alma, la inteligencia y la voluntad. Ya con eso hace la imagen de Dios. La semejanza es cuando esas potencias, las dos potencias en el alma, trabajan de tal manera que se asemejan a Dios, como dejándose amar y amando. ¿Vale? A Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el pecado de Adán y Eva, pues ellos caen en el terreno de la desemejanza. Siguen siendo imágenes, siguen teniendo inteligencia y voluntad, pero han usado mal la inteligencia y la voluntad y por tanto se transforman, caen en el terreno de la desemejanza, de la disimilitud que dice San Bernardo. Por tanto, quedan como deformados, quedan como feos, como una imagen que uno pudiese desfocalizar y de alguna manera, ¿no? Sí, deturpar todo eso y deformar todo eso, ¿no? Entonces prácticamente ellos que ya tenían en la semilla algo que tenía que desarrollarse, como un árbol que se planta, la semejanza de Dios en sí, la amistad de Dios, la afiliación divina, la intimidad con Dios, la amistad de Dios, porque les pesa el yugo de no poder hacer determinada cosa, no reconocen su límite, su sumisión al señorío de Dios, porque no se humillan, quieren exaltarse, os vais a sacudir el yugo de Dios, Dios teme, el día que comáis ese árbol, vais a ser par a par, entonces, ves, sáltate la ley de Dios, vas a ser como Dios, vas a ser feliz porque no vas a tener el yugo de Dios, bueno, ahí se desencadena todo el proceso del pecado original que da lugar a los pecados personales. O sea, que una vez más se ve que ya está el demonio, no solo no dando lo que promete, sino que te quita incluso lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Que en ese caso, en el día de la niebla, pues estar en esa unión plena con Dios, era impresionante. Y el hombre nos reconoce que la criatura es limitada, o sea, que tenemos un límite y que no llegamos a más. Entonces, lo que tenemos es que el hombre que está convidado por Dios a ser otro Dios, con D minúscula, Dios por participación, no por naturaleza, como es el verbo encarnado, Jesucristo Nuestro Señor, pero muchos padres de la iglesia dicen Dioses con minúscula, está en el Evangelio también cuando dice la escritura, ¿se acuerdan? Sí, sí, San Juan, en el capítulo 10. Le acusan a Nuestro Señor de algo y dice, no, no está aquí tan vuestras escrituras, seréis como Dioses. Yo me llamo hijo de Dios, pero... El Salmo 82 y tal le dice eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, de alguna manera, el hombre está llamado a ser otro Dios, con D minúscula, por participación, hijo por adopción, como dirá San Pablo, pues infelizmente eso se lo perdió con el pecado. Ese es el triste inicio de la humanidad que va a ser corregido con la maravillosa redención. Que va a ser tan maravillosa que San Agustín va a cantar O feliz culpa del pecado de Adán que nos trajo un tan gran redentor porque va a ser restaurada la imagen. No solo la imagen, sino la semejanza de Dios en la criatura. El timo de la estampita. Y qué frase está de San Agustín, ¿no? Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera ser Dios. Esto lo dicen muchos padres de la tradición oriental. Él lo debió coger de allí. Lo debía sonar de por allí. Pero bueno, la cosa es que exactamente es eso. El llamado es ese. Ahora, ¿cómo es posible transformar una simple criatura en hijo de Dios? ¿Cómo es simple dar ese salto mortal hacia arriba? Claro, el salto normalmente no es hacia abajo, pero bueno. Ese salto mortal que es prácticamente perpendicular, así, totalmente vertical, hacia arriba y transformar un simple hombre en un hijo de Dios. Es lo que a Moisés Juan le encanta cuando dice imaginaos que un gato recibiese la participación en la torreza humana y un día le hablase si él te respondiera. Entonces, ¿cómo nos maravillaría que el gato, con el caso de los cuentos de niños, de gato con botas, el gato de verdad ha hablado? O la mula de Balaam, que es un caso verdadero. Una mula que habló, fuerzas del Espíritu Santo, reprendió al profeta Balaam. Pero, ¿cómo es que el hombre, esa es la pregunta del hombre, pasa de ser simple criatura, racional y todo, a hijo de Dios? Porque ahí, entonces, don Carlos, si no me quiera, a ver, porque yo en esto a veces me voy, ¿eh? El límite lo pone la naturaleza. Dios no nos va a tener un límite nunca. Dios, con su dádiva, con su gracia, nos va siempre a engrandecer. O sea, que en el fondo, el límite es la naturaleza y ese límite que yo le pongo a la propia naturaleza. No es Dios el que va a poner nunca un límite en ese aspecto. Aquí hay una cosa curiosísima al respecto del límite. La naturaleza humana es limitada y esto parecería imposibilitar el hecho de que nos hagamos hijos de Dios. Porque como Dios es infinito... Y es Dios. Y es Dios, imposible. Por tanto, el salto mortal, cancelado. La cosa es que sabemos por la revelación, lo sabemos por la vida de los santos, lo sabemos por la Escritura, lo sabemos por todo, que ese salto mortal se da. Y se da en el bautismo. Y después se da cuando se consuma en una muerte santa. Ahora, ¿cómo es posible entonces? Entonces, el Padre Garrigú explica una cosa muy, muy interesante. Es que el ser humano tiene una capacidad limitada de amar, pero tiene una capacidad ilimitada de querer ser amado. Por eso, cuando santo Tomás dice que vamos al cielo y vemos a Dios cara a cara, dice, seremos capaces de verlo todo, pero no totalmente. No totalmente. Madre mía, qué profundidad. Es una profundidad muy grande. O sea, el ser humano tiene un misterio por el cual, en que él es limitado, tiene una ventana abierta al infinito. Y es esa ventana abierta al infinito que Dios ya la creó así para poder después entrar él por esa ventana con su gracia y elevarnos de simples criaturas a hijos de Dios. Es algo tan maravilloso ser hijo de Dios que cuando hay gente que presume de nobleza, que ya cada vez hay menos, pero que dicen, no, porque yo soy defiendo de la familia Windsor, no, yo de una familia inglesa más antigua, no, no, quita, quita, yo soy de la familia, no sé, capeto, y lo que usted quiera, o aquí en España, yo soy descendiente del duque de no sé qué, del duque de no sé cuánto, grande de España, y la gente dice, ay, va, este es grande de España. Eso no es nada, es un juego de niños en relación a un alma que dice, yo soy hija de Dios. Porque, claro, lo que hay que empezar a considerar entonces es el amor que Dios nos tiene. Si no somos conscientes de ese amor, no entendemos nada, ¿no? O sea, Dios nos ha creado para sí. Ese es el amor que Dios nos tiene. Y quiere realizar eso. O sea, que nosotros realmente vayamos a él y, por tanto, nos dejemos inundar totalmente de su amor. Que ese amor, lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya me adelanto, es el Espíritu Santo. Exactamente. O sea, el amor en el seno de la Trinidad, es el Espíritu Santo, ¿vale? ¿De acuerdo? Dios es amor, entendemos toda la Trinidad es amor, pero en el circuito trinitario, o sea, cuando tenemos la gracia de conocer qué pasa dentro del corazón de Dios, de la vida íntima de Dios, vemos que hay una persona que constituye el vínculo indisoluble entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, digamos que el ser humano es una criatura limitada, pero con una ventana abierta al infinito por la cual deseamos, por ejemplo, vida para siempre. Me acuerdo en mis lejanos tiempos de colegio, el profesor de literatura nos decía que Miguel de Unamuno, bueno, esto nunca lo fui a leer en las obras de Miguel de Unamuno, repito lo que en la época me dijeron, al final de su vida, siendo agnóstico o durante un buen tiempo de su vida, al final de su vida escribió, mi mente me dice que voy a morir, pero mi corazón me dice que quiere vivir para siempre. Ahí hay una pequeña abertura del corazón o de la mente de Unamuno a la idea de Dios. Entonces, esa ventana al infinito, ¿quién la ha puesto? Porque ¿quién hizo al hombre? Dios. La ha puesto Dios. ¿Para qué? Para que él pueda entrar y llenarnos con su amor. Y el ejemplo claro, yo creo, de esa perfección de la naturaleza, de ese traspasar y transbordar ese límite, es la vida de los santos. Que muchas veces uno ve santo y dice, el otro día hace tiempo veíamos San Pascual Bailón, un devoto de la Eucaristía fabuloso, no tenía estudio, no era un fraile menor de lo más sencillo y sin embargo escribió tratados y discutía con los herejes. ¿Por qué? Porque tenía un amor tan profundo de la Eucaristía que rebatía y vamos, tantos así, patrono de las obras eucarísticas, etc. O sea que la naturaleza si se deja penetrar por ese amor de Dios, explota. Sí, lo ama más, es instruida por él, es elevada a una ciencia altísima, sobre todo a un amor total, totalizante, total y totalizante. O sea, el hombre se realiza en ese amor a Dios. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Vamos a ver. Según Santo Tomás, ¿cuál es el objeto del amor? Que todo el mundo tiene amor es obvio, que si todo el mundo se mueve por el amor. Si yo voy al supermercado, porque en último análisis amo mi vida y quiero comprar la comida que me va a sustentar la vida. Y la que está más buena, claro. Entonces, voy a por el amor y después voy a comprar la que más me gusta porque el paladar tiene sus preferencias. Entonces, a más lo contente, más feliz soy. Entonces, así va. El amor que está en las pasiones, está en la voluntad, es el que nos mueve a ir viviendo y a ir tal. El amor es lo que hace nacer el miedo. Si veo un peligro, tengo miedo, porque amo. Entonces, el amor, ¿cuál es el objeto del amor? ¿Qué busca el amor? El bien. El amor sensible busca los bienes concretos, efímeros. La comida, los placeres, el buen dormir, la comodidad, todo. La voluntad busca un bien ilimitado. Esa es la ventana al infinito. La voluntad busca algo que te satisfara. El bien absoluto. Plenitud, claro. El bien universal. ¿De acuerdo? Ese bien es Dios. El hecho de que nuestra voluntad pueda buscarlo a Él, como decíamos, lo ha hecho Dios. Dios, por tanto, ama que la criatura le busque. Como un niño pequeño se complace en que... Perdón, como una madre o un padre ama que su niño los busque. Porque el niño necesita la complementación, sobre todo, a los primeros años de los padres. Entonces, Dios, cuando nos creó, nos infundió bondad. Hizo una obra de arte. Y le gustó, porque la había hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él, cuando crea, nos infunde la bondad. Y a medida que nosotros vamos correspondiendo a la bondad de Él, Él como que va terminando esa obra de arte. Cuando nosotros decimos, sí, Dios me ama, eso es la cosa más importante de mi vida, quiero dejar que Él me ame, quiero abrirme a su amor, Él va completando la obra de arte, a medida que la va completando, va poniendo los últimos colores, va... Él la va amando cada vez más, porque es cada vez más semejante a sí mismo. Y como Él es el bien y Él es el amor porque se ama a sí mismo, que es el bien, nos ama a nosotros porque hay un determinado bien que Él ha puesto y que Él ha ayudado a desarrollar, a crecer, a perfeccionar. Entonces, Él ama a la criatura. ¿De acuerdo? O sea, Él nos ama en la medida que nosotros le amamos, si bien que nunca deja de amarnos. Él nunca deja de amarnos a no ser que a la hora de la muerte nosotros le cerramos la puerta por última vez y entonces ahí caemos en la ira de Dios. Claro, en el apartamiento, en la pena de daño que es la ausencia de Dios. del apocalipsis donde va a ser castigado por toda la eternidad los repros. Porque claro, la tentación muchas veces es pensar que el amor de Dios hacia el hombre es semejante al que nosotros tenemos entre los hombres. Claro, es rebajar a Dios a lo natural cuando es al reino. Tenemos que sublimar todo eso. Aristóteles le dice la verdadera amistad entre dos hombres es muy semejante a la amistad que hay entre Dios y el hombre pero se da entre poquísimos hombres. Claro. Porque normalmente las amistades son placenteras o utilitarias. Claro. Me voy contigo porque eres muy divertido me voy a divertir. Porque me vas a dar esto me vas a dar aquello. Y la utilitaria es porque me sirves de algo. A partir del momento que no me sirves más si te vi no me acuerdo. Es que en realidad ya no es amor. Eso se dice amistad de forma semejante a la verdadera amistad. ¿Cuál es la verdadera amistad? Querer el bien para el otro y darle el bien al otro. Esa es la verdadera amistad. Claro. En ese sentido ese movimiento que empieza en el XIX del romanticismo es una falsa amistad un falso amor es una deturpación de lo que es el amor de Dios para el hombre. Mira, el doctor Plinio lo definía de una manera muy sencilla. ¿Qué es el romanticismo? Es proyectar sobre una criatura las expectativas que solo Dios puede rellenar. Para satisfacción propia. ¿Verdad que sí? Entonces, yo idolatro al otro o a la otra. Mi media naranja. ¿Por qué? Porque es el que me va a entender, amar, que no me va a hacer ningún mal. Cuando en realidad eso solo me lo puede dar Dios. Ahí está. Entonces, esos anhelos que el corazón humano tiene de ser amado infinitamente se proyectan sobre determinada criatura. ¿Qué sucede siempre? ¿No? ¿Qué pasa? La desilusión. Más alto haya puesto yo al ídolo cuando se caiga en más pedacitos se rompe. Entonces, nunca hubo un siglo tan romántico y tan sentimental, por lo menos siglos, los últimos siglos, digamos, del siglo XIX al siglo XXI. Aunque hoy en día ya no hay ni siquiera amor romántico, sentimental, ya es puro... Salvajismo. Salvajismo. Animalismo prácticamente. Pero bueno, siempre queda un fondo de ilusión de la amada y tal. Que, ojo, muchas veces los enamoramientos no son movimientos verdaderos. No somos contra el amor entre un hombre y una mujer, no, no. Pero el amor no es ciego, el amor tiene cuatro ojos. El enamoramiento que me hace proyectar sobre la otra persona una idea completamente idealizada está completamente equivocado. Eso solo Dios me lo puede dar. Estás procurando en él o en ella lo que solo Dios te puede dar. Si no estás enamorado de Dios, eres incapaz de enamorarte de cualquier otra persona. Porque hay también, don Carlos, en el fondo yo creo que lo que pasa es que la persona se olvida de que estamos heridos por el pecado original, lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, todo el amor que nos transmitimos es imperfecto. ¿Por qué? Porque hay ya una carencia desde el pecado original. A no ser que haya mucha virtud según Aristóteles. Pero ¿quién da la virtud? Claro. Dios. Ahí está. O sea, una verdadera amistad solo la pueden componer dos personas que según Aristóteles sean virtuosas. ¿Vale? Claro. Esa virtud solo la puede dar Dios. Y claro, en Dios, por supuesto, no existe ninguna imperfección. O sea, obviamente, es un amor puro. El amor de Dios no tiene pasiones. El amor de Dios es pleno. Solo no cabe totalmente dentro de nuestro corazón. Totalmente. Cabe todo. Pero no cabe totalmente por nuestro límite. ¿Vale? Pero el amor de Dios es como el sol. Yo creo que Dios creó el sol incluso para darnos una idea de cómo es su amor. Él está siempre ahí. no falla. Siempre da el mismo calor. Puntual. No se cansa. Parece que no se cansa de estar quemándose continuamente. Quemando, quemando y ardiendo. Y tal. Entonces, es un amor serio, estable, profundo, totalizante, que abarca todo el ser. Que, en fin, que está verdaderamente enamorado de nuestro corazón, que lo quiere todo para sí, que lo llama continuamente, que no se cansa de atraerlo y que, bueno, que persigue de alguna manera, por así decir, a sus criaturas. Don Carlos, y usted ha comentado antes, claro, el amor, a no ser que la persona, en la hora de la muerte, se aparte totalmente de Dios y, bueno, queda en la pena de daño, o sea, que en el apartamiento absoluto de Dios. Y hay una frase que siempre se repite, ¿no?, que Dios odia el pecado y ama al pecador. Y la gente se asusta, ¿no?, como Dios, Dios no puede odiar nada. Hay mucha confusión en ese aspecto. Entonces, Dios odia el pecado, ama al pecador. O sea, porque el mal, el pecado, es la ausencia del bien. Entonces, si no hay bien, Dios no puede amarlo. Exactamente. Cuando el hombre peca, como hicieron Ana y Eva, dijeron, yo el yugo de Dios me lo sacudo. Fuera, no lo quiero. Le da la espalda a Dios. A partir del momento que Dios no entra en el corazón del hombre, hay una ausencia. Esa ausencia se llama mal. La ausencia del bien es el mal. Entonces, el hombre actúa a la sombra de Dios, en las tinieblas que va a decir el Evangelio de San Juan. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace Dios durante la vida del hombre? Dios no es como nosotros muchas veces podríamos ser, como hacen hoy en día. Va a nacer el niño con síndrome de Down. Fuera. Lo eliminamos. A la basura. Dios jamás hace eso. Este se va a condenar entonces ya de una vez. Dios es fiel. Entonces, Dios va a darle a esa alma aunque la rechace todas las oportunidades para que se salve. Para que cuando lo condene, lo condene con razón. Hay una expresión personal que es crear razón. Crear razón. O sea, Dios dice, mira, te perseguí todas estas veces. Llamé a tu puerta todas estas veces. Te di luces todas estas veces. ¿Me has dicho que no? Ahora que soy ante ti, ¿qué dices? El último acto del hombre va a decir, no te quiero. Y es impresionante porque o sea, Dios ama por pequeño que tenga el individuo de bueno, Dios lo ama profundamente y es ahí donde él va y va detrás y va detrás y lo busca y lo busca. Porque Dios ¿cómo nos conoce? Nos conoce en nuestro punto de partida y en nuestro punto de llegada si fuésemos buenos. Y en nuestro punto de llegada si fuésemos malos. Y Dios quiere evitar que nos condenemos. Y quiere realizar el plan que el arquitecto cuando nos pensó en nosotros. Voy a plantar la semilla y quiero que nazca este árbol. Entonces, él va a hacer de todo para que ese árbol nazca, se desarrolle, saque sus flores y sus frutos. Y es él que va dando el agua, que va dando el crecimiento, que va dando todo. Todo, todo, todo. Es el árbol que como tiene libertad va a decir, no me da la gana y entonces toma otro camino. Empieza a crecer para abajo, para arriba. Y ahí el asunto se estropea. Y en ese sentido, la Semana Santa se ve muy bien San Dimas, ¿no? Porque me imagino que si lo condenarían a la cruz no sería por haber robado un par de monedas, ¿no? No, claro que no. Es un delincuente en regla. Porque para crucificarlo, la crucifixión era el peor castigo que los romanos tuvieron. Era el castigo de los esclavos rebeldes y de los que no eran ciudadanos romanos y era el castigo de los delincuentes que no eran ciudadanos romanos que habían hecho algo meritorio de la condena de muerte. O sea, que no sería solo porque habían robado... Entonces, ¿pero qué pasó con San Dimas? Pues que nuestro Señor vio en él ¿qué? La humildad que Dan y Eva no tuvieron. Él dijo, no, él no ha hecho nada. Nosotros sí que lo hemos hecho. Nos lo merecemos. Hemos reconocido lo que hemos hecho. Y esa humildad le abrió una luz. A partir de un pequeño bien Dios empieza a entrar por la ventana del hombre y empieza a iluminarlo porque él quiere ese corazón para sí mismo. Lo ama locamente Dios. Parece una expresión equivocada, pero digamos, aunque sea teológica strictus sensu, nos refleja bien la realidad. Porque vamos a ver eso. ¿Cómo sabemos del amor de Dios? Mandó a su hijo para que muriese en la cruz para rescatarnos. No está mal. Es un extremo de amor. Realmente muchos dicen la locura de la cruz. ¿Qué pasa? El hombre, Dimas, dijo, reconoció, sí, yo estoy donde tenía que estar, él está donde no tenía que estar. Exacto. Y entonces, la luz del afentro y él tuvo más fe que los apóstoles. Y nos abrió el cielo. Madre mía. Y dijo, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. ¿Cómo viendo un hombre crucificado, humillado, masacrado, apaleado, plagelado, desfigurado, arrasado, criticado, burlado, tuvo la gracia de entender que iba a un reino. La humildad. ¿Ve? Que se humilla. Será exaltado. Exacto. La luz de la fe lo exaltó. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, el amor de Dios es un amor enorme, gigantesco, grande. Es impresionante, ¿no? Porque parecerá que nos estamos desviando, que el Espíritu Santo no estamos hablando de él, pero es que el amor es tan profundo y el Espíritu Santo representa tanto eso que es fuera de serie, ¿no? Vamos a dar ahora un tiempo, ¿ven? Porque quiero contaros una cosa, así que nos vayáis, que volvemos en... Ya, ya estamos aquí. Quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María conociendo su verdadera devoción. Es un curso online enteramente gratuito y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo, participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Pues continuamos aquí con con don Carlos Vergen en el Padre Carlos sobre el Espíritu Santo. Estábamos hablando de esa forma radical de amor de Dios que es aquella que es capaz de amar al alma como él se ama a sí mismo, ¿no? Porque ahí está. El amor subsistente es el amor personificado, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, don Carlos, puede parecer o puede crear alguna confusión en las personas que nos están viendo, oyendo y tal, que hay poca relación entre amor de Dios y Espíritu Santo. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se le da distintivamente ese nombre el Espíritu Santo a la tercera persona de la Santísima Trina? ¿Y por qué no se le dice que es el amor? A ver, es que Dios se reveló por capítulos. Una serie, sí. Primero se reveló en el Antiguo Testamento como el Dios Uno. Dio solamente indicios de que ese Dios Uno, sin dejar de ser uno, contenía una riqueza interior muy fuerte. Entonces, los tres ángeles que van a ver a Abraham, en el relato del Génesis se usa el nombre de Dios en plural, el Ojim, después dice hagamos al hombre a la imagen de semejanza y había rabinos antes de la venida de Jesús que hablaban de una trinidad en Dios. O sea, algo en el Antiguo Testamento habían intuido. Ya percibían. Pero claro, al pueblo no se lo contaban para que no cayeran en el politeísmo y entonces lo que estaba solidificado como concepto es que Dios era uno. Dios Uno. Cuando llega Jesús y empieza a hablar de su Padre y dice que Él y el Padre son uno y que después es el Espíritu Santo y tal, es que Él revela, nos abre un horizonte nuevo que nuestra razón por sí sola no podía llegar a comprender la existencia de un Dios único. Muchos santos, San Anselmo, Santo Tomás y tal, han elaborado sus pruebas lógicas que para una gran cantidad de filósofos hoy en día son irrefutables. Por lo tanto, el intelecto humano puede llegar a deducir, deslumbrar, deducir que hay un Dios Uno pero el Dios Trino no, es un secreto de Dios que Dios lo revela por medio de Jesucristo es el mayor regalo que Dios Padre nos ha hecho revelarnos esa vida trinitaria y decirnos que estamos convidados a participar de esa vida. O sea, no solo revelárnosla sino eso, o sea, no dices, oye, me voy a prepararnos un lugar, el Padre os servirá en la mesa, en el reino, bueno, todo eso. Ahora, resulta que, ¿cómo funciona? Para explicarlo en términos lo más sencillos y rápidos posibles. Muy bien, es muy complicado desarrollar todo eso. Primero, para que nosotros pudiésemos de alguna manera segura formular teológicamente la Trinidad, pues han sido necesarios siglos y siglos de historia, una cantidad innumerable de concilios ecuménicos para discutir, primero la divinidad de Jesucristo, después, en fin, la divinidad del Espíritu Santo, hubo gente que se opuso, los neumatómacos, después otros que lo combatieron a favor de él, sobre todo los padres capadocios, y en fin, San Basilio, San Gregorio de Niza, y bueno, tal. Y solo Santo Tomás es el que, digamos así, aquí estoy yo, da el toque, así podemos hablar de la Trinidad, si debía no ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, por tanto, diez siglos de tradición eclesial, llevada a cabo por espíritus de una magnitud tal como la de San Agustín, Santo Tomás, y tal, no va a ser fácil, que ni la entienda yo, quizá usted sí, ni que ni la entienda mucho de los que no ven. Sí, no la entiendo yo. Entonces, ¿qué pasa? Pero, por así decir, para intentarlo resumir, dentro de Dios hay tres personas que no son tres individuos ni tres seres separados, pero son tres personas que constituyen un único ser. Imposible de entender esto porque en la naturaleza no hay nada semejante. En la naturaleza hay seres individuos que tienen partes y todo, eso sí, pero un ser individuo con tres personas, no. Idénticas entre sí, iguales entre sí, con la misma divina. Iguales y diferentes en la relación, eso lo podemos formular, la lógica no nos dice eso es aberrante, pero sí dice me supera, ¿vale? Entonces, para entendernos es de fe que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre es el principio ingénito, dice Santo Tomás. A partir de él parte toda la Trinidad, pero no parte cronológicamente, ya para empezar por ahí. Claro. No hay un momento en el cual el Padre engendra al Hijo, lo está engendrando siempre. Y no hay un momento en el cual procede el Espíritu Santo, el Espíritu Santo procede siempre. Todo eso también a nosotros nos deja bizcos porque nosotros estamos acostumbrados al antes, durante y después. Eso en el Dios no lo hay. No está sujeto a la categoría del tiempo. Claro. Está muy por encima de todo eso. Entonces, total, que el Padre se comprende a sí mismo y dice una palabra en la cual se abarca completamente a sí mismo. Él se entiende todo y totalmente. A diferencia de nosotros, que es todo y no totalmente. Ese verbo es igualito al Padre. Es por decir, un espejo donde se refleja completamente, perfectamente. San Pablo va a decir que el Verbo es el esplendor de la gloria del Padre y también va a decir que es la imagen perfecta y exacta de su sustancia. ¿Vale? Solo que cuando el Padre se conoce dice ¡Qué bello! ¡Qué maravilla! Y el Verbo cuando es formulado recibe personalidad y se siente infinitamente atraído por el Padre. Porque según Santo Tomás el amor se basa en la semejanza y la semejanza atrae. Simili con simili gaudet. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay dos más semejantes porque son absolutamente iguales que el Padre y el Hijo y no puede haber algo más bello porque son absolutamente bellos el Padre y el Hijo hay una atracción radical, o sea, una fabulosa. Extraordinar. Si nosotros juntásemos los dos planetas más pesados y los pusiésemos uno a atraer al otro probablemente se daría una especie de explosión tremenda, un choque tremendo. Pensar que no sé si en Júpiter o por ahí que es mil veces más grande de la Tierra nosotros pesaríamos o cien veces más grande yo de astronomía no sé mucho nosotros pesaríamos cien veces más y pesamos 70 kilos pesaríamos siete mil kilos una atracción que nos dejaría aplastados. Totalmente. Pues la atracción de las dos personas de la Trinidad eso es juego de niños. O sea, una atracción esa atracción ese encanto ese maravillamiento ese querer estar totalmente unidos es el amor esa es la tercera persona es el Espíritu Santo por eso espíritus que quiere decir como una exclusión ¿por qué espíritus? Porque sí porque hay padres de la iglesia que lo llamaron como una gran exclamación como la exclamación del que ama cuando ve a la persona amada ¡oh! ¿Entiendes? entonces esa esa exclamación ese suspiro de amor lo representa el Espíritu Santo ¿vale? Entonces en la Trinidad el Espíritu Santo es el amor O sea, si yo digo Dios es amor el amor me estoy refiriendo al Espíritu Santo directamente vamos se podría decir Me estoy refiriendo como persona al Espíritu Santo pero como todas las personas participan de la esencia de Dios todas son amor Claro Porque al final de cuentas esta otra característica de la Trinidad un poco complicada para nuestro entendimiento es que una persona está totalmente en la otra y todas comparten totalmente la misma esencia la misma sustancia Claro ¿de acuerdo? Todo Entonces el Padre es amor es amor el Hijo es amor el amor el Espíritu Santo es amor es amor todos son amor porque pero en el proceso de 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 trinitario el Espíritu propiamente es el amor ahora toda la Trinidad es amor por eso yo digo Dios es amor no es que el Padre no ama entonces solo ama al Espíritu Santo no Claro o sea en el fondo es todo amor y su característica personal es el amor y es amor y nada más que amor exactamente es puramente amor puramente amor y por medio de él del Espíritu Santo que representa ese amor es que el hombre puede llegar a tocar a Dios o sea es el Espíritu Santo por así decir el que nos une a Dios ¿cómo explicar eso? Jesús dice en el ángel os enviaré un paráclito un defensor que lo llevará a la verdad entera entonces cuando viene Pentecoste se dice envió al Espíritu Santo de hecho existe la misión del Espíritu Santo solo que cuando Dios Padre mandó al Espíritu Santo como son inseparables se mandó a sí mismo claro vino toda la Trinidad pero se le apropia al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo como por ser el amor en el circuito trinitario todo lo que diga fuera de la Trinidad respecto al amor se le apropia generalmente aunque él no puede actuar solo porque la Trinidad según San Agustín adextra actúa concomitantemente siempre o sea siempre donde hay la actuación del Espíritu hay actuación del Hijo hay actuación del Padre y viceversa solo que dice San Agustín actúan inseparablemente pero no de manera confusa cada uno como que deja una marca que bárbaro solo que bueno sobre eso tenemos que hablarle a la Trinidad vamos a pasar la página porque es tentador pero vamos a la idea claro entonces el hombre puede unirse por medio de ese amor de ahí que es el dulce huésped del alma o sea morren nosotras exactamente o sea el Espíritu Santo por eso San Pablo dice sois templos no solamente el alma también dice el cuerpo es templo del Espíritu Santo y al que profane ese templo Dios lo destruirá hoy en día hemos visto está de moda de nuevo aquí en España por toda Hispanoamérica el terrorismo de la blasfemia que tristemente causa cada vez menos reacción en los fieles católicos o ninguna dándose de hombros o ya no les importa a muchos a otros si les importa han hecho actos de reparación pero digamos que generalmente disminuye nos duele entraron en México en una iglesia abrieron el sagrario lo tiraron al suelo tiraron las hostias las profanaron les hicieron todo tipo de ofenidades y barbaridades entonces el hombre es templo de Dios cuando él peca profana hace exactamente como si hubiéramos hecho todo eso entonces solo para darnos por la negativa cuenta cuenta de la importancia de lo que significa que uno que de criatura no pasaba de ser un animal racional pasó a ser templo de Dios pero un templo no frío como los templos que nosotros vamos a visitar sí, sí que son inertes digamos es un templo vivo en el sentido que está en relación amorosa con Dios por tanto Dios vive irradiando su amor y el hombre recibiendo el amor dándole todo el amor que puede desde que el hombre sea virtuoso y sea bueno claro o sea que de ahí que muchas veces don Carlos uno cuando ve a una persona que está inundada de Dios o que está que ama profundamente a Dios uno dice es que veo a Dios en un hombre como pasó con el cura de Ars o como pasa con tantos santos o tantas personas virtuosas que uno los ve y dice madre mía se siente una atracción porque hay una paz hay un amor que transmite que refleja que es realmente impresionante o sea es una morada fabulosa y el hombre lleno de Dios se transforma en una especie de polo de irradiación de Dios para los demás también ahí está ¿de acuerdo? o sea es una irradiación de lo que es el amor de Dios que hace que la persona tenga el deseo de ser buena y yo creo que también ahí se ve muchas veces todos esos movimientos que bueno que tienen personas muy virtuosas y tal como se les calundia como se les en fin se intenta menoscabar todo ese amor que ellos tienen para decir ah es un egoísmo personal es esto en el fondo la propia persona que ataca a esa al verse en un estado pésimo del alma pues como que le da rabia todo eso lo que hicieron con Jesús exactamente la humanidad santísima de Jesús era el templo por excelencia del Espíritu Santo era claro como fue odiado porque la luz pone a la luz los pecados que están en las tinieblas y los que están en tinieblas no quieren poner sus pecados a la luz del sol del sol de la verdad del amor entonces atacan contraatacan aunque no haya un fundamento aunque no haya nada es tremendo si alguno me ama guarda mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada lo dice San Juan o sea que es el cumplir en ese amor en ese unido en esa unión por medio del amor que Dios hace morada en nosotros por eso San León Magno sabe que dice hermano Carmen le dice cristiano descubre tu dignidad porque a mí nadie me quiere a mí estoy abandonado no me miran no me llevan en consideración ¿cómo que no te quiere nadie si Dios está loco de amor por ti? no pero no lo siento es que no se trata de sentirlo como los animalitos porque no lo podemos sentir siempre porque Dios estamos en un estado de prueba pero lo sabemos por la fe y muchas veces Dios se hace sentir y cómo se hace sentir pero vamos estamos en un estado de prueba entonces no me acuerdo que sabemos por la fe pero solamente la convicción de la fe nos debía llenar de alegría llenarnos completamente de alegría y qué pena porque si conociéramos eso y si supiéramos eso el hombre actuaría de otra manera las modas que hoy en día se ven que son tremendas dice bueno esa persona no se da cuenta que es templo no se da cuenta que puede Dios habitar ahí o sea que que ese cuerpo que Dios le ha dado y le ha dotado es algo fabuloso que es noble no está hecho para suscitar los malos deseos de los demás ni para presumir de que es la más deseable o el más deseable está hecho para reflejar la luz como en la transfiguración que el rostro de Jesús se puso luminoso más que el sol pues así el cuerpo está hecho para transmitir esa luz y cuando se usa para la concupiscencia o sea descubriendo las partes que tienen que estar cubiertas se entenebrece el cuerpo cuando se usa para el amor de Dios o sea se procura cubrir por humildad lo mismo la humillación sabemos que tenemos el pecado original hay que cubrir el cuerpo me humillo entonces el rostro brilla la mano brilla soy exaltado porque manifiesto a Dios en mi cuerpo ¿vale? o sea que estamos y nacimos para ser vivificados por el Espíritu Santo es el que nos va a dar la vida es el que nos va exacto si podemos amar eso como rayos se da porque hay que hacer una explicación que aquí claro es muy bonito decirlo así explicarlo el padre de rollo que hay que decirlo haciendo un juego de palabras no es ningún rollo es un padre muy seguro muy claro muchos ejemplos entonces el padre de rollo que dice que claro San Pablo afirma todos los que son de Cristo son nueva creación por tanto cuando nosotros somos bautizados un organismo invisible pero sobrenatural es acoplado por así decir a nuestra alma entonces nuestra alma que es capaz de amar y de saber pero todo desde el punto de vista natural a la altura de los hombres el horizonte del hombre no puede superar determinadas alturas con la efusión del Espíritu Santo nos da una capacidad de amarlo y quererlo como él se ama y como él se quiere por tanto somos sobrenaturalizados eso es lo que se llama la gracia habitual entonces la persona que no comete pecado mortal conserva la gracia habitual si conserva la gracia habitual está la semejanza si está la semejanza está el semejante o sea si está la belleza el corazón está bello el Espíritu Santo viene porque el amor es atraído por la semejanza entonces somos templo de Dios ¿de acuerdo? ahora ese organismo ¿cómo funciona? así como tenemos extremidades que nos llevan aquí nos ayudan a cargar las cosas a veces uno piensa no son robots inteligencia artificial no sé qué jamás irán capaces de hacer esto con un libro con la facilidad que nosotros lo hacemos porque él tendría que hacer un técnico 50 años para programar que pudiese hacer con el libro después lo hará muy bien Dios que nos ha dado esa capacidad de movernos con las extremidades pues también nos da una capacidad de quererlo y amarlo como el ser entonces a través de virtudes y dones las virtudes son la fe la esperanza y la caridad que son virtudes teologales infusas por Dios yo puedo amar a Dios como él se ama creer en él esperar en él o sea poner toda la meta de mi vida todo el fin de mi vida todo el concentrar todos mis deseos en él y después las virtudes humanas se sobrenaturalizan la justicia la prudencia bueno mejor la prudencia primero la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza se sobrenaturalizan entonces empiezo a actuar como un pequeño Dios entre comillas por así esto significa que puedo amarlo y tal pero para que sea más perfecto el acto Dios nos infunde los dones ¿qué son los dones? aquí pregunto si podemos leerlo rápidamente está aquí en el Paderno Yomarín en el Gran Desconocido el Espíritu Santo y sus dones dice son hábitos sobrenaturales hábitos ¿qué significa hábito? significa una costumbre adquirida pero cuando es sobrenatural quiere decir que te la infunden es como si yo nos hubiera pintar de repente desaparece un ángel me toca aquí cojo un pincel y Velázquez dice wow ¿cómo lo ha hecho esto? entonces hábitos sobrenaturales infundidos por Dios o sea dado directamente por Dios en las potencias del alma inteligencia y voluntad y memoria también un poco para recibir para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano José Juan ¿cómo lo explica? a mí me encanta la explicación de José Juan hay dos maneras de enseñar a alguien a conducir un avión se sienta uno al copiloto y dice aprieta este botón ahora tira del volante el volante ese no sé cómo se llama los pilotos estarán riéndose de nosotros bueno después acelera no sé qué ahora levanta y tal otra es que alguien venga por detrás y dice pon tu mano en mi mano déjate llevar hay que ver qué bien conduce el avión una maravilla entonces lo mismo Dios mediante los dones es capaz de hacernos actuar a modo divino por ejemplo un ejemplo para eso que no se citan tanto entre los heraldos para darle algo nuevo a la gente que nos oye San Sebastián que todo el mundo lo representa con las flechas en realidad él no murió a flechazos ¿ah no? no vaya él era soldado de la cohorte de Diocleciano era soldado de la cohorte de Diocleciano de la confianza era el jefe de la cohorte del emperador cuando se enteran que porque estaba este galeano que odiaba muchísimo a los cristianos total que corre la voz después se revela que él es cristiano lo intentan amenazar a ver si desiste no desiste total que lo condenan a morir flechado lo flechean cae muerto pero cuando va los cristianos a enterrarlo está vivo una cristiana le quita la flecha le cura las heridas él se recupera pero se recupera totalmente diferente y va a Diocleciano y con el dedo en riste empieza a increparle me habías matado aquí estoy vivo y entonces tú estás condenando a los cristianos que son gente inocente tú te vas a ir al infierno si no cabe está hasta hoy la crónica de todo eso si uno va a las catacumbas de San Sebastián ahí tienen todo documentado y te muestran todo eso bueno entonces el resultado que Diocleciano lo condenó a morir flagelado hasta la muerte que eso debía ser o sea después de morir flechazos madre mía entonces lo flagelan hasta la muerte y ahí San Sebastián entrega su alma a Dios debe ser horrible morir flagelado hasta la muerte una cosa tremenda ¿de dónde le vino esa fortaleza y esas agallas de presentarse ante el emperador? si él antes vivía como cristiano escondido claro una vez que ha sido curado en vez de escaparse ¿de dónde vienen las agallas de presentarse y tal? el Espíritu Santo lo pilotó y él se dejó pilotar que eso es muy importante ¿no? una cosa importante el dejarse pilotar ese es el modo como nos santifica el Espíritu Santo y es el modo como que y esto que se dice del don de la fortaleza se dice el don más importante ¿no? son siete los dones están son siete los dones están en Isaías 11, 1, 3 ¿vale? y el Padre Royo son de sabiduría entendimiento están aquí consejo, fortaleza piedad y temor de Dios exactamente que son dones que perfeccionan las obras los actos de las virtudes entonces la sabiduría están con la caridad el entendimiento y la ciencia con la fe el temor con la esperanza el consejo con la prudencia la justicia la piedad con la virtud de la justicia el don de fortaleza con la virtud de la fortaleza el temor con la virtud de la templanza hacen que en todas esas virtudes sean heroicas por ejemplo Santo Tomás el famoso episodio de la brasa cuando los hermanos para perderlo le introducen a aquella mujer Zuela él coge el asco y la persigue la virtud de la templanza llevada a un cierto porque tal el temor de Dios que ataco la mejor manera de defenderse es el ataque él cogió el tizón ardiente y fue atrás de aquella mujer la mujer salió pitando pero el don más importante el de sabiduría porque si nos hace saborear quién es Dios enamorarnos de Dios y amarlo como él se ama por tanto venimos al amor siempre vamos a lo más radical de Dios y el don de sabiduría como que está por debajo de todos los otros dones casi que los engloba de tal manera es importante y decisivo así como la pasión amor está detrás de todas las pasiones el don de sabiduría detrás de los otros dones y la virtud de la caridad está en fundamento de todas las demás virtudes por tanto solo para dejar esto claro y también están los frutos del Espíritu Santo los frutos del Espíritu Santo que hasta los veíamos y digo que lo tiene ahí porque se habla mucho de los dones pero de los frutos los tenemos ahí un poco abandonados están en San Pablo son doce pero claro la gente no se acuerda o bueno cuando dice la confirmación a lo mejor caridad, gozo está en Gálatas 5, 22, 23 después de una regañina de San Pablo le dice oye que tenéis que ser como los hombres conducidos por el Espíritu ¿cuáles son los frutos? caridad o sea amor amor gozo espiritual mismo en las tribulaciones gozo espiritual paz eso que el mundo tanto busca y que no encuentra paciencia benignidad me ha hecho el mal no importa sé bueno yo no voy a pagar el mal con el bien voy a pagar bondad o sea querer el bien a los demás longanimidad o sea mucho aguante o sea perseverancia total de estos que me acuerdo de una señora en Italia que decía padre venía con su marido el marido a un señor 65 años de casados madre mía quiero darle gracias a Dios padre porque no fue fácil aguantar longanimidad mansedumbre fe modestia lo que hablábamos de las modas y no solo modas tantas otras cosas en fin continencia que eso es importante también exactamente y castidad entonces Gálatas 5 22 23 son los frutos del Espíritu Santo quien alguien quiere saber que tiene al Espíritu Santo en su corazón tiene que ser así si no es así ahí tiene que hacer un buen examen de conciencia bueno pues don Carlo no quiero terminar tratando del Espíritu Santo porque ya el tiempo se nos va va huyendo pero el Espíritu Santo el amor Dios ese amor trinitario y María ¿qué tiene que ver? la Santísima Virgen María es la criatura más santa por tanto la que está por así decir más en el centro del corazón de Dios la que de una manera más particular participa de la vida de Dios y la que debe ser considerada como la hija predilecta del Padre la madre admirable del Hijo y la esposa castísima y fidelísima del Espíritu Santo por tanto la Virgen María es como que para todos nosotros una puerta de acceso a la Trinidad y al mismo tiempo es una puerta de acceso de la Trinidad a nosotros donde se encuentra el amor a María la Trinidad encuentra por así decir se explaya su palacio su amor y ahí se explaya eso lo dice Salud María en el tratado de la verdadera devoción pero bueno no está más recordarlo aquí la Virgen María y el Espíritu Santo tienen una historia de amor muy particular porque no fue nada romántico ni sentimental en el sentido de que los románticos y los sentimentales solo se quieren ellos dos el amor de Dios es muy abierto entonces la Virgen tiene la Anunciación la Anunciación es muy trinitaria porque de alguna manera velada se habla del Padre del Hijo del Espíritu Santo esto lo dicen grandes santos muy citados en todas las obras de los heraldos en el tratado de la verdadera devoción entonces el poder del Altísimo el Espíritu te cubrirá con su sombra en fin y el Verbo vendrá entonces más o menos la Trinidad está en la Anunciación y la Virgen así siendo tabernáculo del Verbo recibe la inspiración de que tiene que ir a servir a otra persona se podría haber quedado en casa diciendo yo iré a ver a Isabel ya después porque yo hasta que no tenga al niño a mí que no me atrevo se fue deprisa a la montaña sin agitación pero deprisa y qué pasó allí que cuando ella llega su voz apenas tu saludo llegó a mis oídos el niño saltó de alegría en mi vientre y Isabel fue llena del Espíritu Santo o sea Nuestra Señora era portadora antes de que Nuestro Niño Jesús se manifieste al mundo porque está oculto en su seno empieza a operar la redención del género humano con Cristo en Cristo por Cristo pero a través de ella claro si ella no va entonces ya santifica a San Juan Bautista en su seno tanto que existe la fiesta de la santificación el único santo que se celebra el nacimiento el nacimiento y el martirio porque nace un santo y quién lo hizo santo el Espíritu Santo Jesús por medio de María cuando tu saludo llegó a mi oído después santifica a Santa Isabel de una forma tan perfecta que como lo decimos la instruye quién soy yo para que la madre de mi señor venga a mí como es posible que una mujer de una aldea de Judea supiese que la madre de su señor había venido a ella el Espíritu Santo la instruye y le da que a veces entre mujeres hay comparaciones envidias y tal a ver no siempre pero puede pasar y Santa Isabel está totalmente rendida de admiración de alegría de caridad por la Virgen María aquella que le sirve a ella ella la considera su señora porque la madre es su señor muy bonito este entrelazarse de humildades y de exaltaciones que hay en el Evangelio pero después en Pentecostés los apóstoles están reunidos en oración con María con María de acuerdo entonces por tanto tenemos que la Virgen María y el Espíritu Santo están íntimamente unidos y actúan juntos actúan juntos actúan juntos siempre van unidos por eso cuando vemos el mundo en esta situación que está nos acordamos de tantas profecías desde el Salud de María de Monfort hasta nuestros días repetidas por tantos otros santos del famoso Pentecostés mariano que tiene que venir claro o sea no es que el Espíritu Santo nos va a infundir a la Virgen es que la Virgen va a traer hacia nosotros por su mediación maternal una plenitud de Espíritu Santo que tiene que ser tal a revertir la situación de crisis moral en la cual el mundo se encuentra hoy y la crisis moral del mundo de hoy es asustadora es pavorosa por tanto San Luis María dice no tiene que venir antes del incendio de fuego que destruirá todas las cosas es un incendio de amor que renueve todas las cosas él habla de San Luis María de una conversión universal total y eso por medio de María por medio de María claro y el mundo de hoy la autosuficiencia es ese acto de revolución de revolucionario del hombre contra Dios porque no quiere eso entonces el mundo de hoy revolucionario ha sofisticado el pecado de Danieva exactamente ahí está digamos que Babel fue una sofistificación del pecado de Danieva y el pecado de hoy en día es una sofistificación del pecado de Babel y del pecado de Danieva es el querer sacudirse el yugo que impone el límite porque todo límite pesa y ese peso quererse lo quitar entonces el mundo de hoy es digamos ha llevado hasta un extremo ese pecado es normal que en el mundo de hoy llegasen a su perfección los frutos de la redención de Cristo por medio de María la esposa del Espíritu Santo la que actúa unida a él para santificar a los hombres como nunca antes se vio y llevar los frutos de la redención a un auge a un esplendor como nunca antes se vio don Carlos esto es vuelo de águila pero vamos yo me he quedado me he quedado así en la nube vamos esto es lo que nos ha enseñado ¿quién? don Plinio don Plinio y monseñor Juan y toda la tradición católica en la cual ellos mismos de la cual ellos mismos se nutrieron y que ellos mismos después con su visión con su profetismo con su santidad con su vida de santidad claro con esa posesión del Espíritu Santo y concretizaron yo creo que se nos queda corto el tiempo y podríamos estar hablando que no descarto que continuemos porque yo creo que es tan bien hechora la acción del Espíritu Santo y es tan poco conocida como dice el gran desconocido ese amor y por medio de María que yo creo que se podría hablar todavía muchísimo pero que el hombre solo es feliz solo es feliz solo es feliz cuando deja al Espíritu Santo actuar pilotar ese avión cuando se entrega amorosamente en manos del Espíritu Santo Don Carlos se nos va el tiempo pero antes de terminar un minuto en relación a todo lo que hemos visto la gente que nos ve que nos estáis viendo vale todo eso fenomenal pero algo más concreto un consejo concreto para hacernos merecederos o poseer ese amor de Dios que Dios inhabite en nosotros que nosotros habitemos en Dios por medio de María que consejo le daría al mundo viendo lo que vemos Salud María decía no si alguien es del Señor que se junta a mí yo creo que los los que son verdaderamente católicos que nutren esta fe esta esperanza en el Pentecostés marial mariano tienen que reunirse no digo físicamente pero espiritualmente en oración junto a la Virgen María a implorar esa nueva fusión del Espíritu Santo de tal manera que recemos 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 para que venga el Espíritu Santo el doctor Pino decía en una oración que él formuló así esponte propia así como decían los dirían los italianos abraccio o bueno espontáneamente decía es necesario que la Santís le pedía a la Virgen Virgen María obtén de tu divino Esposo que él sople sobre la humanidad con toda su majestad todo su calor toda su fuerza para renovar todas las cosas y hacer nueva la faz de la tierra solo así solo así podremos tener el tan esperado reino de María tan esperado reino de Jesús en María pues ahí queda queridos amigos rezar y pedir mucho para que esa efusión del Espíritu Santo pervada a toda la tierra y podamos ya vivir en esta tierra ese reino de María que tan deseado es por todos nosotros y tanto pedimos durante años y años pero que se dé que se dé de manera efectiva don Carlos muchísimas gracias le espero en los siguientes programas y yo creo que este podemos aumentarlo porque yo creo que nos ha quedado el sabor de boca la miel en la boca y hemos empezado muy bonito pero falta falta continuar más para profundizar si le parece le pedimos al Espíritu Santo a través de la bendición suya como sacerdote que nos dé ese deseo en el alma de desear que se infunda que se ha derramado en nuestros corazones y los transforme totalmente radicalmente los atraiga irresistiblemente y los haga santos a todos por intención de la Virgen María esposa fidelísima del Espíritu Santo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre Amén Salve María y nos vemos en el siguiente programa de Volando Vuelo de Águilas Salve María 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 Salve María